Gracias, buenos días, qué gusto, licenciada Jackie Redondo, televidente de Noticieros hoy mismo. Estamos ubicados exactamente, quien viene, como quien viene de la Universidad Pedagógica hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, frente a Teletón. Acá no hay acceso vehicular, está cerrado, a la espera que vengan las autoridades de la Alcaldía. ¿Qué ha pasado? La Caja Puente ha prácticamente acá en este sector ha colapsado. Pasa un río en este sector, sin embargo, mire cómo ha quedado. Lo peligroso de las lluvias, las constantes lluvias, mire el muro que está allá en aquel sector, también está a punto de ceder y aquí pasa bastante gente, sin embargo, es importante mencionar que ya se encuentran policías municipales que tienen cerrado este acceso para evitar una tragedia. Si usted se fija, de mi compañero Jorgito, es desde allá donde viene la calle y que viene hasta acá, a este sector del Boulevard Fuerzas Armadas. Por aquí pasa mucha gente a esta hora de la mañana. Sin embargo, es el llamado urgente para que vengan a hacer los trabajos correspondientes porque las lluvias van a continuar en el país y aquí en la capital no es la decepción. Ya se está rajando todo. Si usted se fija, la parte de acá, le voy a mostrar con mi compañero, con mi compañero Jorgito. Acá, todo esto, mire, licenciada Jackie, todo esto se está hundiendo. Y aquí está rajado todo esto, toda la parte de aquí está rajado y esto es un peligro inminente, repito, porque el suelo está bastante saturado de agua. Mire cómo ha quedado prácticamente la acera, que esta es una acera peatonal, que sin embargo la misma se ha rajado producto de que la caja puente ya prácticamente ha colapsado debido a las constantes lluvias. Licenciada, este es mi contacto y pendientes porque vamos a movilizarnos también a la zona de la Kennedy donde estas personas también están pidiendo un llamado urgente porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Lamentablemente solo lleve 30 minutos en este sector y prácticamente más de 40 familias salen damnificadas. Las imágenes son de mi compañero Jorge con ustedes, estudios principales. Bueno, vamos a dejar las imágenes por favor y vamos a ubicar a la gente. Por favor, Adalid, estamos en frente de la Teletón, en frente de la Teletón para las personas que van a asistir a la Teletón a sus terapias. Sepan que hay un acceso que está bloqueado y esto se debe a las fuertes lluvias que han caído en los últimos días. Ahí nuestro compañero Adalid Hernández nos está dando imágenes abiertas para que usted se ubique y para que usted vea cuáles son los puntos que están cerrados en frente de la Teletón. Gracias a nuestro compañero Adalid Hernández.